Hay mucha gente que está pidiendo de verdad la foto de Luisa Hermosilla, si es verdad o no. Más adelante, hagan el fact check. Ahí está, ahí está. Hoy, Casita Costa Negra, tranquilito, metió corte de pelo, paseándose por todas partes como Pedro Porzucas. Calentito, sin ningún problema. Gonzalo. Una maravilla. Muy breve. A propósito de esta foto, mucha gente me dice ¿Y qué opinan de Hermosilla ustedes, los de derecha y Hermosilla y Hermosilla? Hermosilla fue militante del Partido Comunista. ¿De qué me están hablando? Que ese amigo Andrés Chávez será el problema de él, digamos. Pero para mí Hermosilla tiene que ser juzgado. Tiene que ser juzgado como corresponde. No, no, no. Pero eso es ser muy barça. Fue contratado por el gobierno de Sebastián Piñera en Focó Periódico. ¿Cómo barça, Pepe? Pero claro. Esa asociación es como decir, no es nuestro de ellos. Pero Pepe, Pepe. Miguel Kripi. Miguel Kripi. Háganse cargo también. Miguel Kripi. A ver, muchachos. A ver, a ver. A Luis Hermosilla no se lo pelotin de un lado para otro porque Luis Hermosilla es amigo de todo. Y a todos le ponía. Luis Hermosilla, el nuevo Sokimich. Sí. ¿Ah? El Mozilla, el nuevo Sokimich. De lado a lado. Sí, están tirando por todo el lado. Muy bien. A propósito, a propósito de Luis Hermosilla. A ver, póngame por favor la grafa anterior. ¿Cuál era? Ah, ahí está. Ah, 12 carabineros son detenidos por diversos delitos en la región metropolitana. Sin daga, cohecho a premios ilegítimos y tráfico. La fiscal Marcela Adame, jefa de análisis criminal de la Fiscalía Certo Norte, en conjunto con el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, desarrolla la investigación a premios ilegítimos, hurto, tráfico de droga y detención irregal. 12 carabineros detenidos por miembros de la misma institución policial. A ver, póngame otra más, por favor. Reacción de carabineros, no dejaremos espacio a delincuentes. Yañez y carabineros detenidos por cohecho, tráfico y a premios. A ver, Mervit, Mervit, tú lo que estabas diciendo es que curiosamente... No, si esto lo tenían de antes y también. Pero eso, pero eso, déjame, 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 curiosamente, esta noticia, pum, la dejan caer hoy día, precisamente porque se está dando todo lo que es el juicio, digamos, al cabo Zamora. Por supuesto. Por supuesto. Esta es una investigación que no está hoy día, esta investigación la tienen hace rato. Ahora, yo no digo que no se investigue, que no se culpe y que no se acusa si son culpables que se vayan todos presos, no tienen ningún problema. El punto está en por qué la lanza hoy día. La lanza hoy día porque el ánimos frente a Zamora, y insisto, Zamora es un mártir vivo. Es más, toda la gente, ¿qué es lo que sucede con Zamora? Mira, usted en su casa se humaniza y lo vuelve a convertir en persona, esto que Juan Pablo y compañía han intentado deshumanizar porque son máquinas de matar, porque los carabineros salían a matar a la calle, los carabineros querían enseguecer, tenían tan buena puntería que le achuntaban al ojo a todos. Tal o igual, esa era la visión. Y hoy día, tú lo vuelves a humanizar y ves, es más, todos ven las imágenes que esto fue un accidente y que hay ensañamiento. Entonces, está el ánimos, país, en eso. Es necesario volver a mostrar que son corruptos, que es necesario refundar la institución. Vamos con la misma cántica. Oportunismo, por supuesto. ¿Vale, Arrianza? O sea, sí, con esto en verdad, pensamos que no es solo un caso aislado y que con esto carabinero está súper bien, que el general director hoy día está en la mejor posición, más allá que le hayan aplazado su fiscalización. ¿Qué tú dices? Estoy diciendo... ¿Estás diciendo que el carabinero completo es corrupto? No, estoy diciendo, Giovanni. Qué bueno que dejaste el celular. Te agradezco que hayas dejado el teléfono un ratito. O sea, es que a ti no me gusta mucho escucharte, pero te pregunto, tú estás diciendo que todo carabinero es corrupto. Qué falta de respeto, Giovanni. A la gente, no a mí. A la gente que está escuchando este programa. Bueno, perdón, a la gente le pido disculpas. Perdón, persona. A este señor no, pero explícame. Lo que estoy diciendo es que... No te saques el pillo. ¿Tú crees que todos carabineros son corruptos? Que ellos son funcionarios de carabineros, no son ex-carabineros. Por lo tanto, participan de una institución. Entonces, aquí la trampa siempre es como... Y los militantes de democracia viva, y los militantes de Revolución Democrática... Son casos particulares. O sea, toda Revolución Democrática... De una institución, ellos forman parte de una institución donde hace rato, no es de hoy día, deben tres teletones. O sea, se fueron con tres teletones para la casa. Empecemos con la cuenta. ¿Te cuento lo de las fundaciones? ¿Te cuento lo último cómputo de las fundaciones? Giovanni, Giovanni, te cuento lo último cómputo de las fundaciones. ¿Te cuento lo último cómputo de las fundaciones? Hablemos de datos. Se fueron con tres teletones para la casa. Datos. Los últimos generales directores, todos en la cuenta. ¿Tú querés competir quienes más corruptos? No, para nada. Pero si me estás diciendo que Carabineros está súper bien, que no hay que hacer nada. Eso te escucho a ti. No hay que decir eso. 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 ¿Qué habría que hacer con Carabineros? ¿Dejarlo como está o hay que modernizarlo o reformular? Con la institución. Qué buena pregunta, Cajarito, como decía ese gran personaje de la televisión. Qué buena pregunta, Cajarito. Pero suerte solo. Quiero decirte que el proyecto de reforma a Carabineros fue presentado por nosotros. Por el gobierno de Sebastián Piñera, siendo subsecretaria de prevención del delito, Caterin Martorell, y siendo yo jefe de gabinete del ministro del Interior. Ahí se presentó un proyecto de reforma a Carabineros. Lo que ustedes querían era la refundación, que es algo muy distinto. Y tú probablemente no recuerdes las declaraciones de altas autoridades del gobierno de esta época, como la diputada Camila Vallejos en aquella época, que hablaba que había que formar una policía completamente distinta a la de Carabineros. ¿Te queda alguna duda, Giovanni? Por supuesto que... ¿Te queda alguna duda? Oye, Carabineros es la institución mejor evaluada por los chilenos. ¿En qué realidad paralela vive? Estoy viendo una serie donde hay un cambio de realidad paralela. No hables de series de ficción, estamos en el mundo real. Por eso es que tú estás en el mundo paralelo, viejo. No insultes a la gente que escuche en la casa, no lo hagas. Carabineros es la institución mejor valorada por todos los chilenos. Y tú estás planteando refundarla. Por la cadena. Eso me está dando una encuesta de cadena. No, por todo. Ahora tú estás descalificando la cadena. Pero es que sí. Pásale, pásale. Mira, para no quedarnos solo con el título. Para la gente que no conoce la institución, dentro de la institución hay un área que se llama Dipolca, que es la policía, dentro de la policía, encargada de investigar a los carabineros. O sea, ellos no llegan ahí porque los privados o alguien de afuera los denuncian. Ellos llegan ahí porque hay carabineros encargados de encontrar a estas personas y eso no es ahora. O sea, este titular no es nuevo. Siempre ha existido esa unidad. Es que si no existiera, si no existiera no pasaría esto y no podríamos sacar a las manzanas podrías. Ahora, yo no sé en qué espacio dentro del gobierno existe una unidad tan transparente como esta para poder sacar a las manzanas podrías que se robaron toda la plata de las fundaciones. Entonces, si nos vamos a poner en la balanza de quién es más corrupto, de quién roba más, yo me pregunto dónde está la unidad que fiscaliza al gobierno dentro del mismo gobierno para que no se robe la plata de las fundaciones. Lo que pasa, muchachos, es que uno dice, no, es que este robó, no, es que este otro robó, no, es que este robó más, es que este robó más. Pero al final del día, ahora los que tenemos que pagarle al Estado somos nosotros, pues, muchachos. Uno tiene que pasar por caja para que se la sigan robando. No, Gonzalo, yo me quería ir al tuit que escribió el presidente Gabriel Boric, que inmediatamente salió por esta noticia a hablar. La verdad es que me hubiera gustado ver la misma agilidad cuando asesinaron al teniente Ojeeda acá, que creo que todavía no sabemos nada. Porque ese mismo día salió a defender al Partido Comunista, ahora inmediatamente sale a hablar por los carabineros, porque sabemos que tienen, pero en su momento cuando teníamos No tuvo buen fin de semana. Bueno, aparte sí, no lo pasó muy bien en el fin de semana, y aparte que el lunes estaba medio enfermito. Pepe, pero usted quiere decir algo. En esa misma línea argumental me hubiera gustado que usted, miembro del Partido Republicano, también condena al diputado que le pasó la tarjeta de benzina a su señora. Pero si de hecho no está. O al que está siendo investigado parte del caso de convenio y demás. No mientas, lo sacaron. Pero era republicano, así que lo saquen, da lo mismo. Pero mira, contémosle a la gente cuál es el caso. Porque estamos hablando de por qué terminan carabineros acusados. ¿No están acusados? ¿Quién denuncia? ¿No están acusados? O sea, están siendo investigados. Eso sí. Perdón. Fueron detenidos. Está bien la corrección. Siendo investigados, ¿a razón de qué? Porque era un grupo de carabineros encabezados por un teniente con diferentes rangos que coimeaban. Que pedían una bota a los comerciantes. ¿Quién hace la denuncia? El propio mando policial. Por supuesto. Como para que contemos de qué se trata. Porque esta supuesta invención que el gobierno, que alguien lanzó esto a la prensa. No. Oye, Pepe. Oye, Pepe. Y el diputado devolvió la plata. Algo que tal vez por allá sería bueno que lo hicieran. A ver, Aldo Duque. Mira, un solo apunto. Los 12 carabineros forman parte de una institución de más de 50.000 hombres y mujeres en todo Chile. 12. Son 12. Y está bien que se investigue. Está siendo investigado. No han sido acusados y menos han sido condenados. Se va a investigar su eventual responsabilidad. Y si son culpables van a ser condenados. Y viene hecho que sean condenados. Ahora, esto ocurre bajo el mando de quién? De General Yáñez. El cuestionado Gerard Yáñez, que va a ser formalizado en octubre de este año por 1.400 delitos cometidos por omisión. Algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la reforma procesal chilena. Damas y caballeros, en sus hogares. Gerard Yáñez le van a formalizar por 1.400 delitos en calidad de autor por omisión. La pura formalización, quiero que ustedes sepan, que va a durar más de cinco días. Los abogados de General Yáñez se van a enterar en la audiencia de cuáles son los cargos que se reformulan a él. Cinco días leyendo el delito al General Yáñez. Autor por omisión. Y este General Yáñez, que voy a decir lo que a mí yo siento, que lo ha hecho bien. Porque esa es mi opinión, yo creo que lo ha hecho bien. Y ha sido un buen General Director. Con todos sus vicios y todos sus virtudes, porque no hay una humana perfecta. Es bajo el mando de él, precisamente se descubren cosas como esta. ¿Y cuál es el castigo que recibe o el premio que recibe? Lo van a formizar por 1.400 delitos. Entonces, fortalezcamos carabineros. Muy bien que se les entregue más medios. Aumentemos su votación. Aumentemos su remuneración. Aumentemos los medios. Ese es el rol que tenemos que hacer por carabineros de Chile. Orgullo carabineros de Chile para todo este país a través de su historia. Otro que van a formalizar. Eugenio, usted me está haciendo la pauta en el minuto, porque no... O sea, me está sacando cosas que no... ¿Usted quiere que haga malabares acá? Ya, a ver. A ver. No, que no, muchachos, por favor. Ya, póngame, por favor, a Daniel Jadwe. Lo van a formalizar la próxima semana, muchachos. Jadwe a la Fiscalía. Si no pudieron convencer en caso Fuente Alba, mucho menos podrán hacerlo aquí. Y además dijo esto Daniel Jadwe. ¿Sabéis que yo, de verdad, me sorprende, me angustia y me da rabia el país en el que estamos viviendo? Creo que hay que cambiar muchas cosas. Creo que hay que insistir en la discusión constitucional. Porque este país no va para más y no va en ninguna dirección. Si es que seguimos siendo prisioneros de un país en donde todo lo define el bolsillo de los que más tienen. Donde todo lo define el bolsillo de los que más tienen. Bueno, está insistiendo en el tema constitucional. ¿Y qué tal? Gracias.